¡Hola! Bienvenidos a conocer los personajes del Virreinato, una manera distinta de recordar estos 500 años de vida en común buscando lo que nos une por encima de conflictos y diferencias. Este es un recorrido por los personajes más importantes de cada año de aquel periodo. Cada día un personaje distinto, un paseo de cuatro minutos por el pasado que nos formó como país. Mi nombre es Michelle Alejandra y soy estudiante de pedagogía y vivo en la Ciudad de México. Hoy comenzaremos con el año de 1802. José Joaquín de Arrillaga. Desde mediados del siglo XVIII la corona española se planteó como objetivo la ocupación y colonización del territorio al noreste del Virreinato de la Nueva España ante el temor de que alguna potencia europea, principalmente Rusia, se asentara en la región. En el verano de 1769 un grupo de militares y colonizadores al mando de Gaspar de Portola y de frailes evangelizadores españoles católicos con Junípero Cerra a la cabeza ocupó lo que es hoy el estado de California, Estados Unidos, habiendo partido de la Baja California. Llegados por vía marítima y terrestre, fundaron las principales ciudades y dieron nombre a montes, costas y ríos. A la región se le dio el nombre de Alta California. De origen vasco, José Joaquín de Arrillaga, nacido en 1750 en Aía, Guipuscoa, fue capitán del ejército español, destacado en el norte de México y Texas entre 1780 y 1790. Posteriormente fue comandante en Loreto, hoy Baja California Sur, donde se desempeñó con eficiencia y honestidad. A la muerte del gobernador de Alta California en la primavera de 1792, se le ordenó marchar a Monterrey, Alta California, población capital a la que llegó en julio de 1793. Viajó por el territorio para conocer la extensión de la zona abarcada por las misiones y presidios levantados en los últimos 24 años. Se abocó al fortalecimiento y mejor administración de los presidios o fortificaciones, dentro de las cuales se organizaban poblaciones pequeñas. Los primeros fueron San Diego, Santa Bárbara, Monterrey y San Francisco. Durante esta primera gestión como gobernador, tuve la oportunidad de conocer a George Vancouver, oficial de la Marina Británica, quien exploró la costa oeste del Pacífico en dos distintas ocasiones con el propósito de colonizar tierras al norte de esa región. Arrillaga fue reemplazado en 1794 por el gobernador Diego de Borica, quien murió en 1800. En 1804 fue nombrado de nuevo gobernador, el décimo de las Californias. Ese mismo año, la Baja y la Alta California se separaron y Arrillaga se convirtió en el primer gobernador español de la Alta California. Pese a la prohibición de la corona española, los colonos de dicha nacionalidad establecieron relaciones comerciales con los colonos rusos. Debido al intercambio de mercancías para actividades agrícolas y de cacería o producto de las mismas, tanto las colonias españolas como las rusas florecieron. Tiempo después de la muerte de Arrillaga, el gobierno español ordenó la eliminación de los asentamientos rusos de su territorio. Arrillaga murió el 25 de julio de 1814 en la misión de Nuestra Señora de la Soledad, en cuya iglesia fue enterrado vestido con el hábito franciscano. Al perderse ese territorio en 1847, pasó a ser el único gobernador español sepultado en el suelo estadounidense californiano. Tantos subalternos en el ejército y sus compañeros y amigos lo llamaban papa, según dice el epitafio de su tumba, por el desempeño de su trabajo para mejorar la vida de la gente. Muchas gracias, esperamos que te haya gustado. Nos vemos mañana en los personajes del virreinato. No lo olvides, reconciliarnos con nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y construir nuestro futuro.